Y en Nueva York, en este día histórico, Marisa Céspedes, nuestra corresponsal, gran reportera Marisa, te escuchamos. Carla, es un gusto saludarte desde esta ciudad creada, fundada y que florece gracias a los inmigrantes. Esta campaña de Un Día Sin Inmigrantes, que inició en las redes sociales y de forma anónima, de forma espontánea, calzó muy bien con esta comunidad inmigrante y sobre todo caló muy hondo en el corazón de los mexicanos, de los migrantes indocumentados. Y te puedo contar que desde tempranas horas de la mañana vimos estos letreros en numerosos negocios, en numerosos restaurantes de mexicanos. Y estuve conversando con muchas personas que estaban ahí, pues ahora sí que en paro, tomándose el día, como una manera de decir presentes. Nosotros los invisibles, ahora al detener esta actividad, de algún modo nos hacemos presentes, nos hacemos visibles para enarbolar un mensaje, un mensaje no de ganar o de perder, sino de simplemente decir aquí estamos, somos alguien, tenemos nombres, apellidos, historias, tenemos niños, tenemos un lugar en este país y tenemos una aportación y una contribución muy clara. Te cuento que en lugares como Harlem, como Yonkers, como Queens, como el Bronx, como Brooklyn, como la ciudad de Passaic, en el estado vecino de Nueva Jersey, es muy notable este paro, esta suspensión de actividad. Los niños no fueron a las escuelas en muchos casos, las madres dejaron de trabajar y desde luego los empresarios y los comerciantes cerraron este gran centro de distribución de producto mexicano que se concentra en la ciudad de Passaic y donde se mueven ahora sí que millones de dólares en mercancía, en comercio, en actividad comercial. Pero lo que queda claro, Carla, es este corazón, este corazón de este México haciendo patria en esta región del mundo, en esta próspera región del mundo y este hartazgo, este sentimiento muy profundo de decir basta, nosotros no somos aquellos, esos criminales que nos han llamado y que nos tienen en la mira de este odio y de este racismo. Es un grito de dignidad y que simplemente va a abonar el camino, Carla, para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Una marcha muy organizada, una huelga muy organizada, que se llevará a cabo el primero de mayo a nivel nacional. Carla. Uy, Marisa, muchas gracias por esta, como dice Marisa Céspedes, es un grito de dignidad y bueno, gracias por esta crónica que sí nos ha irisado la piel.